¿Cómo están ustedes, fieles seguidores? Irene Rojas, su gatita, y estoy feliz de compartir con ustedes una maravillosa noticia. Gracias a una alianza estratégica, nuestra revista Gata Show con el diario Nuevo Sol, a partir de lunes 3 de abril en todos los kioscos a nivel nacional. Tres soles, un magazine diferente, donde vamos a tocar temas de mandualidades, mascota, nutrición, vida sana, moda, gatichisme, horóscopo. Tenemos en la carátula a la guapísima Chulera Doríguez. Asimismo, notas, entrevistas con Edwin Sierra, Giorgio Cárdenas, Miguel Arce, entre otras novedades. Su revista Gata Show en todos los kioscos con su diario Nuevo Sol a partir de lunes 3.